Bueno, vamos a cambiar de tema. La violencia contra la mujer es transversal, traspasando edades, condiciones sociales y culturales. En Chile, un 30% de la población femenina, una de cada tres mujeres, ha declarado haber sido víctima de algún tipo de violencia por parte de su pareja. Precisamente para cambiar esta situación, el CERNAM lanzó una nueva campaña titulada Esto es violencia, para dar a conocer otros fenómenos distintos que generalmente la población no atribuye o no asigna como un acto violento. La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, del CERNAM, Claudia Pascual, nos acompaña en el estudio para conversar precisamente sobre el tema. Gracias por estar con nosotros, ministra. Muchas gracias, Sebastián. Ministra, a diferencia de campañas anteriores, esta se enfoca en otro tipo de actos que son igualmente violentos, pero que la población quizá no lo tiene incorporado como algo efectivamente agresivo, como algo malo. ¿Cuál es el objetivo de esta nueva campaña? Sí, son conductas que tienden a invisibilizarse porque están más naturalizadas. Precisamente el objetivo de la campaña tiene que ver con poder sensibilizar en actos y en actitudes, digamos, que en las relaciones de pareja en particular son síntomas de violencia y que nos pueden ayudar a prevenir acciones y agresiones mucho más graves como, por ejemplo, los femicidios, que es cuando una mujer muere en manos de un agresor y, por lo tanto, de una pareja o expareja, que es como está tipificada actualmente en nuestra legislación. Poder generar conciencia de que, por ejemplo, el que te pidan las claves de acceso a tus redes sociales, a tu correo, el control de tu documentación personal, el que se te pida, se te exija, digamos, y haya un control de tus finanzas, de tu sueldo, el control de cómo te vistes, si te maquillas o no te maquillas, porque no es cuando uno le dice, oye, me veo bien con esto, no, sino que cómo te tienes que vestir. O sea, todos esos tipos son formas de control, muchas veces también encubiertas por una especie de chantaje emocional, de manipulación, mira, es porque te quiero, te lo estoy diciendo. Entonces, que podamos ir identificando este tipo de situaciones que finalmente nos permitan, tanto a mujeres como a hombres, tener un buen cariño, ¿no?, y poder desarrollarnos en una relación de pareja de manera más sana. Sí, claro. Esto de entender, en el fondo, la violencia o la agresión a la mujer como un concepto mucho más amplio, que va más allá del zamarreo, del golpe físico. Exactamente. Parte de un compromiso del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet precisamente tiene el poder ampliar los conceptos de violencia. Efectivamente, nuestro país no tiene grandes alzas en las tasas de femicidio, pero, sin embargo, tiene una tasa que se mantiene y, por lo tanto, es muy dura de disminuir, es estructural. Y creemos que eso tiene que ver también con fenómenos de naturalización, de invisibilidad, o de no tomar conciencia que hay elementos anteriores que nos pueden parecer menos graves, pero que finalmente pueden estar determinando también una cadena que termine en un grave evento como es un femicidio. Ahora, es más difícil tener estadísticas sobre esto, ¿no? Absolutamente. Porque como hay un fenómeno cultural que efectivamente no lo toma como violencia, que nos ha costado mucho, es parte de la discusión también que se ha dado a partir de las redes sociales, a propósito del lanzamiento de la campaña, en donde hay un apoyo muy grande, muchas mujeres se dan cuenta que esto es efectivamente así, pero también hay una discusión. Bueno, chuta, yo no me había dado cuenta, en realidad esto también puede ser control. Entonces, creemos que efectivamente como hay una invisibilidad, como no está totalmente concientizado de que estos son ámbitos de control y de violencia, no hay tampoco denuncia, ¿verdad? Ahora, una cosa es que los hombres no lo consideren un acto violento, pero que las mujeres tampoco tengan conciencia de que lo es y lo permitan, habla ya de un fenómeno que está súper arraigado en la cultura. Porque es un fenómeno cultural y como en la cultura machista, digamos, en la cual tenemos como país, que le guste a quien le guste y haga el proceso consciente o no para alejarse de aquello, estamos todos y todas educados en esta cultura. A todos se nos enseñó desde chico y desde chica qué es lo que era más pertinente para hombres, qué es lo que era más pertinente para mujeres, con los colores, con los juguetes, con las formas de actuar, etc. Entonces, todos y todas estamos educados en este sistema y por lo tanto tiene que ser también una reflexión consciente del conjunto de la sociedad y eso es lo que busca esta campaña. Y uno puede, o ustedes como autoridades pueden detectar que en este fenómeno, de este control, de estas formas de control, existe un antecedente previo que puede llevar finalmente a hechos de violencia física, agresión sexual. ¿Son estos precedentes finalmente de cosas más graves? A ver, lo que nosotros no tenemos efectivamente una cifra o un dato hoy día que nos permita decir a ciencia cierta aquello. Sin embargo, sí podemos plantear que cuando se hace el relato de las mujeres que están siendo orientadas y atendidas hoy día por ser víctimas de violencia, no sólo en los casos de que sean sobrevivientes de un femicidio, por lo tanto de un femicidio frustrado, sino que también en otros casos de mayor cotidianidad, efectivamente se denota que hay control de tu vida, del horario, de dónde estás, que hay un control del cómo te viste, de que efectivamente existe el chantaje y la amenaza constante de que si te separas de mí te voy a quitar a los hijos, las hijas. Hay una situación que... Maltrato psicológico. Hay mucho maltrato psicológico y también estas situaciones donde efectivamente se intenta controlar y aislar a la mujer de sus redes de apoyo, principalmente familiares y amistades, que es parte también de lo que queremos sensibilizar. Uno tiene derecho a tener una pareja y uno tiene derecho a tener un buen cariño y un buen vivir. Y eso lo tienen tanto los hombres como las mujeres, por favor. Esto no es sólo para las mujeres. Pero por lo mismo, todas estas situaciones en las cuales haya control, que no haya respeto a la individualidad del otro y de la otra, creemos que es bueno conversarlo y empezar a trabajar en función de ello porque vamos a tener una sociedad con mujeres y con hombres más felices. Ministro, pero usted nos contaba también que había una respuesta de parte de los hombres. Ayer, por ejemplo, cuando se lanza esta campaña, como de cierta crítica o quizás confusión debido a esa misma invisibilización, como decía usted. Sí, yo creo que efectivamente se ha dado un debate que me parece pertinente también colocar en el punto, digamos, porque cuando nosotros decimos, me quita la mitad el sueldo, no estamos hablando de parejas en que hombres y mujeres se han puesto de acuerdo para compartir el gasto. Claro. Sino que estamos hablando de una coerción, estamos hablando de una situación que efectivamente implica violencia, ¿no? Y que no necesariamente está con el grado de una amenaza física ni con una agresión, necesariamente tiene que ser una agresión física, digamos. Sí. Pero hay un grado de coerción que efectivamente limita la autonomía de las mujeres también sobre su propia decisión y su propio control, digamos, en este caso financiero. Entonces creemos que efectivamente también esta campaña ayuda a visibilizar y a poder conversar y a poder distinguir cuánto es de común acuerdo y cuánto efectivamente es donde yo tengo una posición más subordinada. Sí. Ahora, Ministra, ¿esto tiene que ver con el estado de desarrollo que tiene Chile? ¿Es un fenómeno que está tan bien instalado en los países desarrollados o sencillamente tiene que ver con nuestra historia, nada? A ver, yo creo que efectivamente los ámbitos de culturas machistas y de patriarcado, efectivamente donde haya una subvaloración de las mujeres o una discriminación hacia las mujeres, no son exclusivos fenómenos culturales de Chile. O sea, eso está obviamente en el marco del mundo, de todos los países. Sin embargo, creemos que a pesar de los avances que tiene Chile, que tiene niveles educacionales más altos que otros países, que tiene niveles de desarrollo económico, que tiene grados de modernidad, acceso a la tecnología, etcétera, etcétera, no todos van siempre a la par de estos grados de participación y de reconocimiento y no discriminación de las mujeres en nuestra sociedad. Y es por eso que campañas y fenómenos en relación a la violencia contra las mujeres nos parecen que son del todo pertinentes y súper urgentes, porque tenemos que generar esos espacios de valoración y de toma de conciencia entre todas y todos de que esto no puede seguir dándose, no podemos permitirnos que Chile pierda una mujer más, que se pierda capacidades, intelectos, que se pierda aportes que pueden hacer las mujeres, producto de tener tan mal entendida esta situación. Y al mismo tiempo no podemos seguir exculpando o justificando, no, mira, es que esto es producto de los celos, no es que él estaba enfermo, no es que él tomó mucho ese día, no es que se consumió droga. Creemos que también hay que tratar los fenómenos un poco más profundamente y no solo buscar las excusas de la situación, de un evento situacional, digamos, sino que aquí efectivamente hay una cultura que no está valorando del todo a las mujeres y por lo tanto tenemos que avanzar muchísimo en aquello. Y un trabajo de largo plazo, sin duda, para romper esos esquemas culturales tan duros y tan arraigados. Exacto, los cambios culturales no se decretan de un día para otro, sin embargo, las leyes nos ayudan, sin embargo, la conversación y la agenda pública nos ayudan, el trabajo con los propios medios de comunicación, el que ustedes nos puedan ayudar a difundir esto es tremendamente relevante y nos permite también elevar y considerar un debate distinto con las chilenas y los chilenos. Sin duda, pues para eso estamos también. Gracias, Ministro, por haber venido a CNN Chile. Gracias. 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 Gracias.